La gala del glamour, hoy la gala del pueblo. La única candidata que vino a acercarse a la gente, Dominique Gallego. La única. Sí, pues si no, 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 no. ¿Quieren que se reina o no? ¿La gente, la gente está con Dominique? ¡Sí! Hoy los periodistas tienen que votar con ella. ¡Dominique! Tienen una muy buena candidata. Lo más importante es que accesible a la prensa, nosotros, que somos los que estamos reporteando el festival. Tienen otro voto. Ahora nos encontramos en el pub Hollywood esperando a Dominique Gallego. Hace una fiesta a la prensa, nosotros, nuestra futura reina. ¡La va a romper! No se pierda el siguiente informe, aquí, donde más, en Bienvenido. El camino al reinado de Dominique está, ¿eh? Está, ¿eh? Yo dije una reina, reina. Vamos, vamos, vamos a ponerle un tipo de informe, no lo hemos dicho. ¿Qué es esto? ¿Qué? No se pierda el siguiente informe. ¿Dónde más? ¡En Bienvenido! Germán, mira lo que encontré, compadre. México, Brasil y Estados Unidos, todos apoyando a Dominique Gallego. Sí, compadre, aquí de la antena. Perdónme eso, Germán, no lo puedo creer. Mira lo que encontré en esta ciudad cosmopolita. Tanta conmoción causa, Dominique, que han venido de todo el mundo, de Estados Unidos, de Brasil, de México, de la OEA, de la ONU, de la UF y el dólar. ¡Domi! 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 ¡Dame Domi! ¡Domi! ¡Dime Domi! ¡Domi! ¡Dame Domi! ¡Domi! ¡Dime Domi! ¡Domi! Viene llegando Dominique Gallego con la prensa llena aquí en el sector del Pop Hollywood. ¡Mira, hermano, increíble! Mira, está lleno de prensa esperando a la Domi. Ahí se asoma Dominique con Pancho Saavedra, su generalísimo. ¡Qué, Panchito! ¡Qué corte sacaste, Pancho! ¡Grande, grande Garimedel! ¡Grande Arturo Vidal! ¡Grande Chico Pérez! Todo el equipo de Alfombra Roja acompañando a Dominique Gallego. ¡Ahí está la Domi! ¡Qué guapa Domi, qué vestido Domi! Guapa, espléndia, toda la prensa, tus pies, Dominique. ¡Qué ola patada, Germán! ¡Qué ola patada! Fotógrafos, camarógrafos, periodistas de Santiago, de regiones, todos siguiendo la candidatura de Dominique. ¡No la dejan pasar, Germán! ¡No la dejan pasar! ¡Y con qué vestido viene, amor! ¡Germán me ha agarrado en el foto! Este es el caos que genera Dominique Gallego. Cámaras que se han quedado afuera. Nadie entiende qué es lo que está pasando. Dominique Gallego generando locura acá en Viña del Mar. ¡Entró en medio del caos, compadre! ¡En medio del caos! ¡Entrando, entrando! ¡Oye, Germán, sigue el caos! ¡Sigue el caos, Germán! ¡Opa Domi Style! ¡Opa Domi Style! ¡Opa Domi Style! ¡Opa Domi Style! ¡Opa Félicano Style! Esto es un caos, esto es divertido, hombre, el roce hace el cariño. Y las noches de viña tienen eso, tienen roce y tienen cariño. ¿Tú qué sabes de Reinao, Dominique, una candidata de Tomo y Lomo? Creo que es la candidata del pueblo, la candidata que la gente elige, así que creo que la prensa también tiene que responder un poco a eso. Esto es lo que genera Dominique, están acá todos los medios acreditados, todos quieren una declaración de Dominique. Los va a regalonear, les prometió algún vasito de agua, les prometió... Un bailecito. Un bailecito, sí. Nos prometió muchas cosas, Germán. Muchas cosas. Las expectativas que genera Dominique son tremendas. Chico, 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 miren. ¿Cómo me cruzaste con los pantalones de arriba? La primera es que está rica, para decirlo en el simple. Y segundo, porque yo que he estado con ella en la calle, la acompaño, me impresiona como la gente la quiere. Saludos a la gente, bienvenido. Mañana es como ustedes estén trabajando muy temprano, yo voy a estar acostado. ¡Eh! 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 Y lo mejor de todo, que chico, crecivo. ¡Eh! 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 Si Dominique no sale, el próximo año sale Paulina Roja, ¿verdad? ¡Estás loca! Yo estoy vieja para eso. Sí. Solo si ustedes me hacen la doble sensación. ¿La conocen? ¿Dónde eso? ¿No la conocen? ¿Mejía, mejía? Sí, pues usted va aquí. Eso, eso me gustó. Es mi sueño dorado. ¿Así? Pero no corráis, porque tenéis más fresca. No se haga llego y vota por Dominique. Por fin, después del caos que generó Dominique, estamos con la futura reina de Viña del Mar. ¿Cómo estás, don? ¡Ojalá! 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 ¡Futura reina! ¡Ojalá! ¡Reina! ¿Cómo estoy? ¡Está Ricarda! Oye, ¿te está más prendido que yo? No, parece que vamos bien, parece que vamos bien, pero nos falta. Nos falta trabajo, voy a dejarlo todo. Lo voy a atender como corresponde, con masajitos. Me voy a robar a su chiquilla y a su chiquilla y yo jugo a ti hago, día 12 viene conmigo. La doble sensación. Doble sensación. Doble sensación. Atención, señora. Doble sensación. Doble sensación. Estamos recién empezando mañana la presentación. Mañana tengo un show. Más después tengo completo, completo para todo, porque después van a ser como a las dos de la tarde. Hace hambre. A la hora de hambre. Hace hambre, hace hambre. Rica, 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 rica. ¿Y quién es? Yo voto por Dominic. Sí. Voto por Dominic. Piquito por voto. Piquito por voto. ¿Piquito de quién? Piquito por voto. Piquito, 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 Piquito. Perdón, 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 perdón. Yo te quiero pedir, yo te quiero pedir, yo te quiero pedir, ¿no? Tú nos apoyas a nosotros, entonces tienes que partir rascándote con un piquito, con las señoritas presentes. Bienvenido, sacó Reina el año pasado, ahora alfombra roja, tienes que sacarla, ¿no? Muy bien, muy bien. Piquito, Piquito, Piquito. ¿Qué? ¿Vota por Dominic o no vota por Dominic? Tenemos corazón puesto en TVN, así que no. Cada corazón de vídeo, me sorprendió. ¿Te sorprendió? Sí, en vivo es otra cosa. Ya me rompió de un comienzo. Estáis prendidos. ¿No? No, es tu peza y se merece nuestro voto. Es muy simpática. Es guapa. Es muy guapa. ¿Puedo pedir un favor? Dime. ¿Podemos dar el beso de la suerte? ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! Es una cábala, es una cábala. Mientras más besos le dan, más se le para el pelo. Si no me da el beso, yo me tiro. Si no me da el beso, yo me tiro. No, no te tires. No te tires. Dale un beso, por favor. Cálmalo, cálmalo. Siempre le dan besos a... En cámara lenta, no se vio bien. Me van a pegar. Ese voto vale por dos. Me van a pegar. Lo que pasa es que la Domi tiene mucho que entregar, tiene todavía mucho que mostrar. Uno piensa que Domenica ha crecido una montonera este año y que ya llegó a donde más lejos pudiera llegar. No, te aseguro que vas a ver mucho más en estos días de candidatura. Una noche completamente redondita, Germán. El primer cariñito de Dominique para la prensa. Y tú sí que te fuiste bien regaloneado. Y tú también. Pero esto lo vimos, señora, ¿dónde? En Bienvenidos. El primer cariñito de Dominique para la prensa.